Oración al Señor de Chalma para una petición difícil y urgente Amoroso Señor de Chalma, Hijo de Dios, te adoro con toda mi alma y te doy mi devoción Tú que eres amor y paz, ven a mi alma, recíbeme con amor en tu sacratísimo corazón Y dame el refugio y amparo que tanto necesito Yo no soy perfecto, lo sabes bien Por ello, te ruego perdones mis ofensas y pecados Y aparta de mí todo cuanto aflige mi alma y cuerpo Oh buen Jesús, oh mi Santo Cristo Que desde esta tu sagrada imagen, bajo la advocación del Señor de Chalma Tantos milagros otorgas al que precisa tu consuelo Y has concedido a tus fieles infinitos favores Que parecían imposibles de conseguir Hoy me presento ante ti, con humildad de corazón Llego hasta ti lleno de sufrimiento y necesidad Y agobiado por mis problemas Hoy me postro ante tu imagen, rogando tu compasión Y pidiéndome favorezcas con tu auxilio Que siempre es bueno, fuerte y poderoso Y por los méritos de tu preciosísima sangre Te ruego Señor, que con tu misericordiosa asistencia Me ayudes a solucionar esta difícil situación En este momento harás tu petición con gran humildad Oh Santo Cristo de Chalma, dulcísimo Redentor Oh mi buen Jesús, Señor de mi corazón En ti confío, ayúdame por piedad Imploro de tu benignidad la gracia que he pedido No me dejes solo en tan mal trance Tú que eres Cristo milagroso Concédeme la dicha de ver en breve cumplidos mis deseos Con tu voluntad, cariño y amor Lléname de bendiciones Regálame tus favores Y es que tu poder se vea reflejado en mi vida Renueva mi alma en fe, esperanza y querida Y sosténme con tu mano, hoy y siempre Sana mis debilidades y fortalece mi espíritu Cúbreme con el velo de tu gracia Y el resplandor de tu magnificencia Ilumíname, rígeme, guárdame Y gobiérname todos los días de mi vida Colma de esperanza mi corazón Y dame tu paz Mi adorado y buen Cristo de Chalma Así sea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!